Música Hola manicos, bienvenidos, hoy les comparto un video muy muy especial que no puedes perderte Veremos 50 datos interesantes sobre videojuegos que te aseguro no te imaginabas Así es que quédate y pasa un rato entretenido Música El mapeado jugable de Ganti Fausto San Andrea es casi 44 mil kilómetros cuadrados Eso es más o menos 5 veces el tamaño del Liberty City y 4 veces el tamaño del Vice City Música En las carreras jugables de Chihuahua de Gathuns hay un perro llamado Mikami Heads O cabeza de Mikami llamado así por lo citado por el creador de Resident Evil que decía Antes perdería la cabeza que ver a Resident Evil 4 portado a la Playstation 2 Música La máxima puntuación posible en una partida de Pac-Man es de 3 millones 333 mil 360 puntos Y solo ha sido logrado o superado por 5 personas Música El juego de Sega Space Channel 5 tuvo una batalla legal contra Lere Miskir Quien fue miembro del ex grupo Delight Sobre similitudes entre ella y el personaje principal del juego Ulala donde los jueces fallaron en contra de Kier El primer producto comercializado por la compañía Sony fue un hervidor de arroz El cual tuvo muchos problemas de funcionamiento y tuvo que ser retirado del mercado El juego de versión de robots para la Playstation 2 Armor Core 9 Breaker Tiene un modo de entrenamiento de 150 lecciones En el arcade original de Donkey Kong Mario se llamaba Jumpman y es un carpintero No un fontanero Música Se puede leer un número 6 cifras en los Scorpion Tanks en Halo Este número es la fecha de nacimiento del director de arte del juego Marcus R. Leto Sus iniciales también aparecen en la suela de las botas del Master Chef Música El primer, Esther Egg, encontrado en un videojuego Se considera que fue en Adventure de Atari 2600 Y consistía en una habitación donde se podía ver el nombre del creador del juego Música En el shooter en primera persona Doom 3 contiene una referencia encontrada en una PDA in-game a la comedia británica The Office Música Catamérica contiene un nivel de bonificación que consiste en recoger un millón de rosas Por suerte no tiene que ser completado en un solo intento Música FIFA 2001 fue el primer y único en usar CDs Scratch and Sniff Rasca y huele El CD olía a césped Música Red Dead Revolver era originalmente un desarrollo de Capcom Pero le vendió los derechos a Rockstar Games Música Música El juego The Guy Game para Playstation 2 y Xbox tuvo que ser retirado al descubrirse Que una de las chicas era menor de edad al publicarse el juego Halo 2 es el juego de Xbox más vendido Vendió más de 8 millones de copias Su competidor más directo fue el primer Halo con 5 millones La protagonista de Tomb Raider, Lara Croft, originalmente iba a llamarse Laura Cruz Nintendo nunca le puso apellido a Mario, aunque Mario Bros. significa hermanos Mario Entonces el nombre completo de Mario sería Mario Mario Los pechos de Lara Croft son el resultado de que el diseñador Toby Garn Accidentalmente ajustara el pecho del modelo al 150% del tamaño que buscaba Y fuese persuadido por el resto de los diseñadores para que este lo dejara así El cortabuñas es el arma más poderosa en el juego American Magis Existe un juego llamado Communist Mutants from Space Comunista, mutante del espacio Es un clon de Space Invaders de Atari 2600 de 1982 Final Fantasy se llamó así por el hecho de que El creador y cofundador de Square, Hironobu Sakaguchi Usó las últimas reservas de dinero, el último 5 De la compañía para hacer el juego A finales de 2005 Sony contrató a grafiteros en 7 ciudades de Estados Unidos Para promocionar la PSP Acabando con una demanda colosal y un orden de cese y desiste En el juego de PS2, Asterix y Obelix XXL contiene más de 100 parodias de personajes Títulos de otros juegos incluyendo Pac-Man, Tomb Raider, Tetris, Street Fighter y hasta Super Mario Gran Turismo 2 tenía cerca de 650 coches Cosa que Gran Turismo 3 no contaba con este gran número En el 2001 un par de estudiantes crearon una versión de Punk Llamada la Pain Station Que daba auténticos latigazos, quemaduras y hasta descargas eléctricas a los perdedores David Harter, la voz de Solid Snake en la saga Metal Gear Solid Escribió el guión de la serie X-Men Casi la mitad del espacio en el disco de Elder Scrolls IV Oblivion son de diálogos Se lanzaron un total de 57 juegos para la AIM Gage de Nokia El título Pig-Min es un honor al perro de Shigeru Miyamoto El juego OutRun de Sega ha aparecido en 19 plataformas Una partida de Animal Crossing de GameCube potencialmente puede durar hasta 29 años reales Como lo ven Las letras de las canciones del juego de PCP Loco-Roco están deliberadamente escritas en inenteligibles Así que no podría localizarse y sonarían igual en todo el mundo Capcom es la abreviatura de Capsule Monster A pesar que casi nunca lo verás, Yoshi tiene dientes En el Reino Unido, Rayman fue el juego más vendido de PlayStation de todos los tiempos Spinter Cell Chaos Theory fue prohibido en Corea del Sur ya que contenía la destrucción de Seúl, su capital El baneo se levantó a finales del año 2006 Psychonauts consiguió vender menos de 90 mil copias entre PlayStation 2, Xbox y PC Realmente una lástima Tener el videojuego de Manhunt en Nueva Zelanda es un crimen y puedes ir a prisión si posees una copia de este Flat Out 2 tiene más de 5 mil objetos destruibles en cada circuito La banda sonora original de Okami ocupa al menos 5 CDs En Hitman 2 Silent Assassin Uno de los niveles contiene caja de pizza con texto en danés que significa Pizza real con mierda real El juego más vendido de la Gamecube fue Super Smash Bros. Melee Que vendió más de 6 millones de copias Los Sims se mantuvieron 82 semanas en el top 10 de PC de los juegos con más venta en el Reino Unido El título Metropolis Street Racer se lanzó 3 veces en Dreamcast debido a los varios bugs del juego Mercenarios contiene tanto a Han Solo como a Indiana Jones como personajes desbloqueables La máquina recreativa o arcade más grande del mundo mide 4,11 metros de largo y tiene unos pulsadores o botones como platos de lentejas Aparte tiene una pantalla de 1,8 metros en ella se pueden jugar más de 150 títulos, eso sí, subidos en una escalera Un videojuego de 1987 sobre Jack Jack el Destripador fue el primer juego de la historia en recibir la clasificación para mayores de 18 años debido a sus violentas imágenes Uno de los juegos más caros de la historia ha sido Grand Theft Auto 4 llegando a costar su desarrollo más de 100 millones de dólares Que a esas alturas ya ha sido sobradamente recuperados El anterior juego más caro a este es Chemue de Dreamcast costando 80 millones de dólares Aunque este no consiguió recuperar toda su inversión Solo se lanzaron unas 2000 unidades del juego de Capcom Steel Battalion Un juego de Xbox que se controlaba con un mando de 40 botones La Xbox originalmente se iba a llamar en un principio Direct Xbox Ok manecos hemos llegado al final y espero te hayas pasado un rato super entretenido Lleno de información e interesante sobre nuestros juegos favoritos Si te gustó el video deja tu hermoso like y comparte para que el mundo se entere Yo soy Hanzo y nos vamos a ver hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!